Muchas gracias en el control principal de Able Como Habla Televisión Digital a esta hora del día, de la tarde, ya prácticamente cayendo la noche también ubicado en el Parque Nacional El Picacho un ambiente espectacular, llueve por ratos, lluvia intermitente ha bajado bastante la temperatura, ha descendido hoy hemos tenido un día que hemos usado chumpas, suéteres, bufandas eso ha sido muy agradable, este clima, es el primer frente frío que ingresa a la capital y ha llegado con lluvia, un buen ambiente y hemos venido acá para mostrarles cómo está la capital de la República una visibilidad bastante corta, quizás unos 3, 4 kilómetros de visibilidad entendemos que a esta altura, pues, el aeropuerto internacional solo funciona a través de instrumentos están operando los vuelos nacionales e internacionales pueden apreciar las imágenes de Alejandro en la parte blanca que se ve, son los techos de las casas que están más cercanas aquí a esta avistada a este paisaje que tiene el Parque Nacional El Picacho y de ahí, pues, todo lo que ustedes pueden ver es pura neblina parte del frío que está bajando la helada, como dicen popularmente y la lluvia que por ratos es más intensa pero que es intermitente pero al final es un ambiente, un clima muy agradable sobre la capital de la República esto ha sido de todo el día entendemos que va a continuar en horas de la noche y quizás el día de mañana, lunes queríamos mostrarles este ambiente rico este ambiente especial de hoy, 5 de enero en la capital de la República y esto es la entrada del primer frente frío a nuestro país tal como se anunció desde el pasado viernes nuestro informe compañeros, retorno con ustedes al control principal Diablo, ¿cómo habla Televisión Digital? Bueno, Carlos Raudales de la Unidad